La campaña electoral de este año no solo ha traído nuevos partidos y un plebiscito de estatus, también ha llegado con nuevas herramientas de comunicación que han sido protagonistas durante todo el proceso. Hablamos de las redes sociales y el uso que los seis partidos le han dado en esta contienda de cara el 6 de noviembre. Iliana Fuentes Lugo tiene reportaje. Durante las elecciones de 2008, Barack Obama capitalizó en el uso de las redes sociales para atraer electores y llevar su campaña presidencial a los más jóvenes. En el pasado cuatrienio, en Puerto Rico, esa estrategia todavía era incipiente. Sin embargo, en esta ocasión los partidos han reconocido el valor de estas herramientas para dar a conocer a sus candidatos y sus programas de gobierno. Creo que le han dado la importancia que merece. Están reconociendo que muchos jóvenes, estos son los medios de comunicación que están utilizando hoy día. Y en la medida que ellos puedan comunicarse en esas nuevas vías, va a ser exitoso. No obstante, cada red social es diferente. La más utilizada en Puerto Rico es Facebook, con más de un millón y medio de usuarios, de los cuales sobre el 60% es mayor de edad. Es seguida por Twitter, que cuenta con poco más de 200.000 usuarios. El usuario que se relaciona en Twitter es un usuario que tiende a ser más liberal, no afiliado, se puede escudar detrás de avatares y nombres ficticios. Y ahí realmente lo que tú tienes es un pool de opinión creada. ¿Qué debería estar sucediendo en Facebook? Debería haber una movilización de electorado a través de Facebook. Y ese tradicional avivamiento que se da en caminatas, que se da en mítines políticos que ya casi no se ven. Al tratarse de herramientas nuevas, existen pocos estrategas que sepan sacarle su máximo potencial. Por eso, cada partido ha tenido aciertos y desaciertos en el tratamiento de crisis durante la campaña, que ya está a dos semanas de culminar. El Partido Popular tuvo un gran desacierto en manejar el asunto de Héctor Ferrer en las redes sociales, porque no sabía ni qué decir. Lo que hizo fue callarse por casi dos días, porque no sabía ni siquiera qué comentar. Pero tú ves al movimiento Unión Soberanista, que en un momento en específico anunció a través de las redes sociales que iba a ser un cambio de candidato a la gobernación. Vimos un pico en el debate que hubo a través de Sistema TV, y hubo mucha conversación y mucho interés en las redes sociales hacia estos candidatos. Precisamente para Pedreira, el PPT se ha destacado en el uso de YouTube y Facebook, mientras que, por ejemplo, el PIB le ha dado mayor énfasis a la publicidad digital en las redes. Aún así, el análisis por separado de ambos expertos coinciden en que quienes generan mayor conversación siguen siendo los candidatos del PPD y del PNP. A juicio de Colón Bill Brau, a pocos días de las elecciones, la estrategia de redes debe llamar a la interacción directa con los candidatos y sus seguidores. Ellos deberían, por lo menos, establecer una conversación con lo que sea el tema que está pasando. Y tan cerca de las elecciones, yo estaría preguntándole a mis jueces si están listos, si ya han hecho todos los trámites pertinentes para tener los arreglos necesarios y llegar a votar en ese día. Mientras las redes sociales continúan teniendo un papel protagónico en estas elecciones, habrá que esperar hasta el 6 de noviembre para evaluar el impacto que tendrán en la decisión final de los votantes. Para Sistema TV Informa, Iliana Fuentes Lugo. El bullying es un acto de violencia entre pares que ha ido aumentando dramáticamente en los últimos años. Este fenómeno se da de forma de acoso psicológico, verbal, físico, producido entre estudiantes. En muchas ocasiones, los menores con alguna discapacidad física o mental suelen ser las víctimas. Por eso hoy hablamos con Celia Galán, directora ejecutiva de la Asociación de Padres de Niños con Impedimentos. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Cómo reconocemos a nuestros hijos, sobre todo aquellos que tienen algún impedimento, que están siendo objetos de algún tipo de agresión o de bullying? Es bien importante que el padre tenga siempre una comunicación directa con el niño. O sea, que ese espacio, por ejemplo, ese espacio cuando recoge al niño en la escuela en la tarde y van en el carro, miren, enganchen el teléfono, olvídense de todo y comuníquense con ese niño. Conozcan qué ha pasado con ese niño durante el día. Háganle preguntas que él le deje saber realmente qué estuvo haciendo durante el día, ¿verdad? Para conocer. Porque muchas veces cuando un niño es víctima de bullying, se guarda la situación, ¿verdad? No lo comunica, no se lo comunica ni siquiera a los padres. Por eso parto de la premisa de que el menor no va a decir abiertamente que está siendo objeto de este tipo de humillación en la escuela. Por el mismo miedo de que si le dices, porque ese es uno de los instrumentos psicológicos que usa el que está haciendo el bullying, no se lo digas a nadie porque te va a ir peor. Y esa intimidación provoca que el niño no quiera comunicarse con nadie. Por lo que es importante entonces que el padre sea el que vaya guiando las preguntas y vaya indagando a ver qué ha pasado en la vida de ese niño durante el día de escuela. Y que lo escuche. Es importante que lo escuche, que sepa quiénes son los amigos de ese niño, que tenga comunicación con la facultad escolar, que sepa de incidentes que pasan en la escuela, que indague, porque si los papás no intervienen, el niño va a terminar con un daño emocional y con problemas escolares. Exacto. ¿Qué herramientas tienen los padres de cara al director escolar, de cara a esas autoridades del colegio, para reclamar que se proteja a su hijo? Pues mira, hay una ley, está la ley 48 del 2008. Esta ley establece que las escuelas tienen la obligación que cuando haya un incidente de violencia, el que sea en la escuela, tiene que notificar inmediatamente a los padres. Y los padres, por supuesto, asistir a la escuela. Tiene que haber un protocolo de manejo de situaciones de violencia. Hay un protocolo, exactamente. Inclusive tienen que preparar unos informes anuales informando todos los incidentes de violencia que ha habido en esa escuela al Departamento de Educación a nivel central. Pero es importante que los padres vayan, participen de esas reuniones, que conozcan, que se involucren en los procesos, porque los niños van a seguir siendo víctimas si el papá no apodera al niño, no se apodera de la información. Van a seguir cometiendo acoso con su niño y tan víctima es el que acosa, también el niño acosado como el que acosa. Ambos necesitan ayuda. Gracias por haber estado con nosotros y darnos esta valiosa información. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.